He seguido este proceso de hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol, que lo vengo haciendo desde muy chiquito, de permanecer en un equipo que, como es Liga de Equipo, un equipo muy grande que me ha abierto las puertas, que me ha enseñado muchas cosas, y sobre todo muy contento de estar en una selección del Ecuador, de representar a mi país, de vestir esa camisa, para mí es algo maravilloso, algo único, y también muy contento, ya que estamos muy pronto de cumplir uno de mis sueños, que es jugar un Mundial, algo que lo vengo diciendo desde muy chiquito, y entonces en realidad me siento contento, me siento contento, me siento muy feliz, y estoy muy ansioso por lo que se viene. Bueno, cuéntanos un poco tu desarrollo desde acá de Santo Domingo, ¿dónde iniciaste? ¿Cuándo te decantaste por saber de que tenías ese algo, eso que se necesita para ser pelotero, para jugar al fútbol? ¿Desde qué edad? ¿A dónde te formaste? La verdad que comencé a los cuatro años jugando una escuelita de fútbol que se llama MLE, con el profe Calasacón, ya desde ahí me empezó a gustar el fútbol, empecé a jugar, después crucé por dos escuelas de fútbol, una Chicho Colorado con el profe Richard Chugandro, donde aprendí muchas cosas, me fogué, y terminé en Jaipadida, terminé con el profe Darwin Castillo, en el cual me abrió la oportunidad de llevarme a Liga de Equipo, y entonces desde ese momento, teniendo mis 10 años de edad, permanecí a Liga, me quedé ahí, y ahora, gracias a Dios, voy a cumplir 7 años y seguimos haciendo los que más nos gustan. ¿Cuántos años tienes ahora? 17. Dentro del desarrollo, ya en Liga Deportiva Universitaria, ¿tienes cuánto tiempo? 7 años. ¿A cargo de quién? ¿De esta...? ¿Cómo? ¿El director técnico, la estratega? Sí, ahorita está, se llama Kelo, pero ahí he pasado por muchos técnicos, el profe Michel Paredes, Diego Martínez, el profe que está en la selección del Ecuador. ¿Quiénes más están contigo ahí, dentro de este proceso de Liga Deportiva Universitaria? Pues, la verdad que muchas personas, muchas personas han estado ahí para mí. ¿Compañeros suyos? Compañeros desde muy chiquitos, compañeros desde la Sub-12, Jesús Polo, por ejemplo, uno de ellos que también puede estar en la selección del Ecuador, Juan Chalacán, todos chicos que los conozco de los 10 añitos, 11 añitos, y algo bonito porque... Y van caminando en este proceso. Claro, algo que nos conocemos, cada año nos volvemos a ver, y es como que la conexión vuelve a... ¿Cuál es tu proyección de vida, Juanse? La verdad que, paso a paso, ir cumpliendo las metas que me propongo. Sacar adelante a mi familia es una de las cosas. Primero es ser muy agradecido, hacer lo que más me gusta. Me gustaría cumplir, como se los digo, mis metas. Una de mis metas es... La primera es que tuve un sueño desde muy chiquito, jugar un mundial. Estuve ya muy poco de cumplirlo, si yo lo permite. Y de ahí, el resto es... Me siento muy orgulloso de estar con mi familia, que desde el día que... Ligio, todo el respaldo incondicional de tu familia. Desde que Liga me pidió los papeles, desde que Liga quiso... ¿Cómo se llama tu papi? Juan Rodríguez. Mami. Adriana López. ¿Y quién no lo conoce? Juan Rodríguez, acá en Santo Domingo. Directo amigo también, ¿no? De la sociedad santodomigueña, ¿no? Claro, y entonces... Tienes ahí una imagen, tienes ahí, obviamente, este... Aquello que un padre infunde, ¿no? Que es la responsabilidad y sobre todo el respeto, ¿no? Claro, claro. Por eso mismo digo que algo... Una pieza fundamental en mi familia, que no dudaron nunca. Cuando mi destino era ya aquí en Quito, con Liga Deportiva Universitaria, pues no dudaron nunca. ¿Piensas hacer ya de tu vida el fútbol? La verdad que sí, la verdad que sí. Yo quiero vivir el fútbol, como dicen por ahí. Quiero que todo esto dé fruto del esfuerzo que mi familia... ¿Cuál es tu posición exactamente donde juegas? Volante 5. Volante 5, ¿no es cierto? Dentro de este desarrollo, ya has tenido conversaciones con profesores que están ya en... A cargo de los equipos ya, pues, de las categorías mayores de Liga de Quito, ¿no? ¿Ya te han visto? Sí, la verdad que sí. ¿Quién te ha visto? ¿Quién has conversado de Liga de Quito? Pues con muchos, con muchos profesores he conversado sobre el proceso y todo. Ya, ya te han visto, ya te han dicho. En cualquier momento pegas el brinco a la categoría superior. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que me han dado muchos consejos. Tampoco que tengas paciencia, que no me apresure y que todo llega a su debido tiempo. Perfecto. Algo más que decirle a la colectividad santo-domigueña, pues, que te estás viendo en los micrófonos de Radio Omega Estación. ¿Qué decirle a los jóvenes en la actualidad? No, pues, decirle a los jóvenes que no agarren mal las mañas, que hagan deporte, que se dediquen a cosas productivas, que respeten mucho y quieran a su familia, que es algo fundamental ahora en estos tiempos, que no todos corremos con la suerte de tener una familia muy unida. Sobre todo que también apoyen, ¿no? Si lo permite a la selección, para el mundial que se viene, que esté pendiente, que nosotros también vamos a dar lo mejor de cada uno. Va a ser Rodríguez para los micrófonos de Radio Omega Estación. ¿Con qué número vas a jugar? Si lo permite, el número 15. Con el número 15. Ahí todos estaremos atentos en la pantalla pequeña y en la pantalla chica para seguro observar muchas asistencias de Juan Rodríguez. Así que, y quién sabe, también con su cuota de gol, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Puede ser, no es cierto. Se nos cuida mucho, nosotros lo vivimos, a nosotros nadie nos lo contó. Para Mega Estación y Mega Deportes, cámara de Guillermo Hernán Salazar. Hasta una próxima oportunidad. Permítame enviarle un saludo muy cordial. Primero al abuelito. Un directo amigo, el maestro Salomón López. Tal vez ya no se acuerde de mí, pero yo sí me acuerdo bastante de ello, especialmente de él, de su esposa. Y también un saludo para la mamacita, para doña Adriana López, su esposo. Me parece Juanito Rodríguez, creo que así es conocido, ¿no, don Guillermo Hernán? Sí, sí, Juanito Rodríguez, conocido acá en Santo Domingo. Claro, era miembro de la policía, luego lo vimos en la empresa pública de transportes. Y en todo caso, en buena hora, bien por este chico, que yo, al menos de lo poco que he podido mirarlo, veo con grandes perspectivas. Por eso es que decíamos que el conjunto de, decíamos que el conjunto de, de la liga de deportiva universitaria, pues, de alguna forma aporta. Pues, entonces, eso, eso es lo que va marcando un poco la diferencia para hacer que el equipo pueda tener la prestancia, ¿no? Ahora, le pregunto algo, ¿cuántos de liga están en esta selección, Guillermo Yair? Más o menos, ¿tiene una idea? Una idea, en esta selección, más o menos, me parece que están unos siete. Ya le, ya le doy el dato. O sea, eso sí, ¿qué significa, mire, Guillermo Yair? Que han trabajado inferiores. ¿Y qué van? ¿Cuántos hay de Barcelona? Hay dos, ninguno. Dos de Barcelona. Ah, no, perdón. Corrijo. Es que ya me contagié, ¿no? Con el tema de Acurio. No, si están dos de Barcelona. Dos de Barcelona están. Claro. Ya. El muchacho Allen Obando y el otro, se me fue el apellido, Arroyo, creo que es. No, un nombre medio raro es. Hay cinco de Liga de Quito. Cinco. Cinco de Liga. Ya ve. ¿Cuántos hay de Independiente? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho de Independiente. Vea usted. Pero también hay que darse cuenta que hay uno también de Serie B, de Cuniburo. Ya, ¿y de qué otros equipos más están? Hay de Cuniburo, de Deportivo Cuenca, está de Liga. Ahí, el Deportivo Cuenca no es este muchacho, déme el nombre. Es arquero, es Josué Méndez. Si saben que hay tres chicos de Santo Domingo de Los Áchilas. Cristian Lohor, está también Juanito Rodríguez y me parece que... Hay dos muchachos de la Concordia y uno me parece que va como arquero. Claro, uno es Cristian Lohor. Ya ve. Cristian Lohor. Alguna cosita yo también me entero y lo que no me entero me cuentean por ahí. O me cuentan, me comentan, porque una cosa es cuentear, porque no es comentar. Sí. Oiga, bueno, hay unas fotitas para el recuerdo que ha enviado don Guillermo Hernández Salazar y que queremos compartirlas en buena hora. Va a recordar unos bonitos tiempos ahí, en su época, en la Academia de Fútbol. ¿Cómo se llama la Academia de Fútbol, Guillermo Hernández? Chichos Colorados. Estuvo en Chichos Colorados. Así es, sí. Ahí estuvo y ahí inició también, ¿no? Y de ahí me parece que se fue para Jaipa de Ida y de ahí ya se fue para Quito. Para Quito. Bueno, qué interesante. A ver, mire, ahí está esa fotito, vea. ¿Y este no es el Guillermo Yair? Sí, el mismo. Ah, eran compañeritos. Claro, eran compañeros, sí. Bueno, vea, de esos, de los cinco que están ahí, sí. ¿Cuántos están a, le dieron duro al fútbol? En el fútbol están tres. ¿Quiénes? El otro no sabemos, no, no me recuerdo del otro. Está Rodríguez. ¿Del de rojo no, no se acuerda? No, bueno, él cogió otro rumbo. Está Rodríguez. Pero hablé con propiedad, pues no, él está en la parte periodística. Está en la parte periodística, exactamente. Pero él cogió otro rumbo y sale el descrédito desde la casa, hable serio. No, no, no. A ver, Jair. A ver, bueno, el primero es el chico Juan Rodríguez. Juan Rodríguez, sí. No sé, porque tiene la pinta y de Juan Rodríguez. Sí, él mismo. Sí. Ya. El segundo, Guillermo Jair, era arquero. Dijo que tenía problemas por la altitud, que a veces le ponían los goles por arriba. No, así dijo usted ahora mismo aquí. Sí, sí. Yo no estoy inventándome nada, ¿sí o no? Sí, sí, es verdad. Bueno. El tercero, ¿quién es? Alan Puga. Actualmente está jugando de segunda categoría aquí en Santo Domingo. Alan Puga. Sí. ¿En cuál equipo juega? Deportivo Santo Domingo. Ah, muy bien. ¿El cuarto? El cuarto es, él está jugando, él está jugando en. En Brasil. En Brasil. En el Sao Paulo. No le puedo creer. Sí. Ese pelado se fue internacionalmente. Sí. ¿Y qué tan bueno es? Era muy bueno, no, es de, venía a jugar acá a Santo Domingo, pero él es del Carmen. Ah, ya, ya. Y está jugando en Sao Paulo. En Sao Paulo, sí. Zambrano creo que se le ha pedido, ¿no? Sí. Sí, sí. Oiga, ¿y en qué categoría jugará el Sao Paulo? Es de mi sub. Él juega en la diecinueve, me parece que está jugando. Oiga, o sea que este muchacho futuro puede dar bastante, ¿no? Sí, liga lo vendió. Sí, recientemente me parece esta temporada. Ah, también era de liga. De liga, sí, lo vendió. Oiga, ¿y por qué tienen la liga, el sello de la U, ustedes ahí? ¿Qué era la de Academia de Chichos? No, eso ya era formativas. Eran formativas de la liga deportiva. Nosotros nos fuimos a hacer una gestión, fuimos a la capital ecuatoriana y justamente ellos tenían un partido contra el Aucas, ahí en el estadio Gonzalo Pozo. Ah, es decir, los cuatro ya jugaban allá. Sí, los tres. ¿Y el cuarto? No, pues el de rojo ya se vino. No, pues mijo, si están dos, cuatro, cinco están ahí. Ah, sí, los cuatro, sí, sí, perdón. ¿Los cuatro jugaban? Sí, está bien. Los cuatro jugaban, sí, sí. ¿Y todos compañeros de Guillermo Yair? Sí, los cuatro compañeros. ¿Y el ultimito, el más pequeñito? Él sí, no sabemos. ¿Qué destino tomó? ¿Qué destino? Pero me parece que también está, porque hay otro compañero más también, que es Elkin. Pero está jugando en la sub-19 de Liga de Quito. Él juega en la sub-19 de Liga de Quito. O sea que a estos chicos les fue muy bien. Exactamente, sí. Tenían que hacerlo jugar baloncesto, pues no, pero es que eso ya, cuando se desarrolla en que funciona. Claro, exactamente, sí. Imagínense ahí quitándole el puesto a Guillermo Yair a la araña. Ah, claro. ¿Te da un poquito de nostalgia tal vez, Guillermo Yair? Sí, nostalgia y orgullo también. Saber que juegue con ellos. Claro, qué bonito. Bueno, miren, aquí hay una fotito que les voy a poner, está en formato vertical, pero esta ya de grandes, pues vean, esta fue recién, ¿no? Como hace unos dos meses, me parece. Hace dos meses, sí, esa fue la final de la Copa. Pero no han cambiado nadita, nadita han cambiado, están igualitos, la misma pinta. Qué chévere, bien, bien. Bueno, bien por los chicos, bien por ellos y el deseo de éxitos, pues no. Qué mejor si son deportistas de Santo Domingo, a mí me da mucha alegría verlos triunfar y eso está bueno. Bueno, don Salomón tenía un equipo en la vía Florida, yo recuerdo. Sí. Oiga, y la señora hacía unas carnes asadas. Doña Teresa. Doña Teresita. Y le mandamos saludos a doña Teresita, este, a la distancia. Bueno, y a su otra hijita también, pues no, o sea, bueno. Tenía un hijito menor también, no sé si le entró al fútbol o a qué le entró, pero en todo caso, pues, chévere, o si le da a la mecánica también creo que era. Bueno, chévere, bien por ella.